Noticias de camisetas de fútbol Noticias bomba de filtraciones que se fueron dando y rumores referidos a diferentes clubes argentinos Y además estaremos repasando las camisetas que fueron saliendo al mercado estos últimos meses En las que están los equipos argentinos ya utilizando en su mayoría Bien, vamos a comenzar con el video ya metiéndonos en lo que viene siendo el primer equipo argentino que estaremos repasando Por un lado vamos a tener lo que viene siendo la camiseta suplente de Platense Como ustedes estarán viendo en pantalla, Platense ha presentado su camiseta alternativa para esta temporada La cual ya han estrenado, ya la han utilizado en el torneo local Básicamente es invertida a la camiseta titular Ya que en la parte del pecho donde tiene blanco Obviamente la camiseta titular tiene marrón Y donde tiene marrón en toda la camiseta, la camiseta titular tiene blanco La verdad que es una camiseta clásica para lo que viene siendo también Platense No está tan jugada, pero obviamente tiene detalles que vienen siendo referentes a la vuelta a primera división Después de tantos años Y también, bueno, nada, detallecitos que tienen que ver con el armado de la camiseta El diseño para que sea mucho más linda Bien, pasamos ahora dejando de lado a Platense Pasaremos a lo que viene siendo Rosario Central Que ha presentado su segunda o casi tercer camiseta se podría decir Ya que la van a utilizar muy poco Y es referida a lo que viene haciendo esto de la conmemoración del aniversario de Malvinas Como ustedes podrán ver, es toda camuflada con un camuflaje azul Y un camuflaje medio celeste también Muy linda camiseta de la marca Under Armour Y que utilizarán como tercer camiseta Si ya se ha utilizado, si no estoy equivocado Y la verdad que está muy buena combinando los colores del club Con un azul o unos celestes más claros de lo que viene siendo el club tradicionalmente Y los detalles amarillos también referido al club Rosario Central Bien, pasamos ahora a lo que viene siendo Vélez Que también ha presentado sus dos nuevas camisetas que ya ha utilizado Por un lado la marca Kappa ha presentado la camiseta titular Que como ustedes estarán viendo es toda blanca con pequeñas franjas azul oscuro En la parte de todo lo que viene siendo el pecho y demás Y después bueno, tiene la clásica V de Vélez en la parte de lo que viene siendo el pecho Y detalles en azul oscuro a lo largo de la camiseta tanto en el cuello como en las mangas Y pasando a lo que viene siendo la camiseta suplente Tenemos una camiseta con un azul oscuro en la parte de abajo Y un azul un poco más claro, un azul francia se podría decir Un azul eléctrico en la parte de arriba También tenemos la V en blanco y detalles también en azul oscuro en la parte de las mangas Bien, pasamos ahora a lo que viene siendo Unión de Santa Fe Que también ha presentado sus dos nuevas camisetas también de la marca Kappa Como ustedes estarán viendo la camiseta titular es toda roja Con dos bastones blancos en el medio de la camiseta Terminando en como viene siendo una franja también en V allí abajo Y detalles en un bordeaux, se podría decir un rojo más oscuro Y también detalles en blanco en lo que viene siendo las partes de las mangas de la camiseta Muy linda camiseta para lo que viene siendo Unión de Santa Fe Pasamos a lo que viene siendo la camiseta número 2 de este club Que también ha presentado la marca Kappa Y como ustedes estarán viendo es toda blanca con distintos detalles en rojo y en bordeaux A lo largo de la camiseta, rayas, líneas, triángulos Y también lo que viene siendo como una especie de rayo en la parte de arriba Así tipo en zig zag digamos Y la verdad que está muy buena esta camiseta Suplente del club Santa Fe Amigos si les está gustando el video por favor les pediría que suscriban al canal Apretando botón rojo que dice suscribirse Además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo Además también si les está copando la idea del video Por favor les pediría que den like Así de esta manera me incentivan a mi a seguir subiendo este tipo de contenido Por otro lado ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero Apoyando el canal en la sección de unirse Y de esta manera obtendrán recompensas a cambio También me pueden seguir en mis redes sociales como bytoff- en instagram El cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana Además también como ustedes verán pueden seguir la página Estesvisión- el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol Allí también en instagram Así que nada muchísimas gracias y ahora si seguimos con el video Bien pasamos ahora a lo que viene siendo la camiseta que ha presentado Under Armour para estudiantes de la plata Como ustedes verán hace muy pocos días esta marca estadounidense ha presentado la tercer camiseta para estudiantes Con rayas horizontales rojas y bordó Muy pero muy linda camiseta para estudiantes que la verdad está innovando Si mal no recuerdo o a estos últimos años no le he visto una camiseta así La única camiseta parecida que vi en el fútbol argentino estos últimos tiempos fue la de Huracán Si mal no recuerdo 2014-2015 que era muy pero muy parecida Y la verdad que era muy pero muy lindo diseño Y estudiantes logró recalcar algo de eso y también hizo una creación A mi parecer una de las más lindas de este fútbol 2021 en cuanto a la Argentina Pasamos ahora a lo que viene siendo Aldo Sibi con la presentación de la camiseta número 2 Que ha utilizado y que estará utilizando durante toda esta temporada El tiburón y bueno como ustedes estarán viendo es de la marca Kappa Tiene el amarillo predominante en casi toda la camiseta Y después tiene lo que viene siendo su segundo color que es el verde En dos tonalidades distintas casi tres con un degradé muy lindo Y en las diferentes partes del torso y la parte de atrás de la camiseta Muy linda camiseta para lo que viene siendo Aldo Sibi Pasamos ahora a lo que viene siendo las tres camisetas que ha presentado la academia Que ya ha utilizado las tres Como ustedes podrán ver la camiseta titular la que le viene de ganar el clásico a Independiente Es toda celeste y blanca Los colores básicos del club Con el cuello y las mangas en azul oscuro Y la verdad que está muy pero muy linda Y el celeste tiene lo que viene siendo O como un detalle así en un celeste más claro En la parte del fondo Muy pero muy linda camiseta para la titular de la academia Pasamos ahora a lo que viene siendo la camiseta número 2 Que tendrá un azul muy oscuro con detalles tipo melange En lo que viene siendo celeste Y bueno va a ir combinando los colores a lo largo de la camiseta También muy linda y bastante rara para lo que viene siendo la academia Se han jugado bastante en esta segunda camiseta y ha estado bastante buena Y es la camiseta número 2 para esta temporada 2021 Pasaremos ahora a lo que viene siendo la camiseta número 3 Que tendrá la academia con una silueta Un template todo blanco y detalles en dorado Va a recalcar lo que viene siendo la camiseta número 2 del año pasado Que fue toda negra con detalles dorados Esta vez será toda blanca con detalles dorados Y la verdad que es muy pero muy linda Y me ha encantado para la academia Estas tres camisetas de la temporada 2021 Bien pasamos ahora a lo que viene siendo la camiseta que ha lanzado Boca Su cuarta camiseta que será de este 2021 Que estará referida a lo que viene siendo en conmemoración a Caminito Y bueno básicamente al barrio de la Boca en general La verdad que es muy linda camiseta Detalles llamativos Un diseño también muy peculiar Tiene detalles así abajo con distintos cuadrados Y distintas figuras geométricas que tratan de formar lo que viene siendo Los conventillos de la Boca Con los detalles en tono a los colores del club Algunos amarillos, algunos azules oscuros, más claros, más eléctricos Y viene en predominancia de un color básicamente del azul clásico que tiene Boca Un poquito más fuerte Y bueno después con detalles en blanco y entre muchas otras cosas más Esta será lo que viene siendo la tercer camiseta Y digamos que cuarta también para lo que viene siendo Boca Juniors en este 2021 Por las demás camisetas que ha presentado en el año Adidas Y bien pasamos a lo que viene siendo el último club que estaremos viendo en el día de hoy Que será River Plate Que junto a Adidas ha lanzado su tercer camiseta La cual como ustedes estarán viendo es toda roja y blanca A bastones Una de las clásicas camisetas de River Y también con los detalles en negro en los hombros y en las mangas La camiseta básica tricolor de River De hace muchísimos años Y que viene sacando con Adidas hace un par de tiempo Y bueno, bastantes veces ha sacado con esta marca estos diseños Ahora bien Pasamos a una de las intrigas de este video Que es que River puede llegar a dejar lo que viene siendo Adidas Recordemos que el contrato de River tiene la marca Adidas hasta diciembre del 2021 O sea, hasta diciembre de este año Pero River puede empezar a negociar con otras marcas O misma con Adidas a partir de junio Cuando se empezaría a salir la cláusula Que dice que no puede negociar con otras marcas Antes de los 6 meses de que finalice el contrato Y la verdad que se está rumoreando Y se está barajando De que River podría salir de Adidas Después de casi 20 y pico, 30 años o más Y la verdad que Una de las principales marcas que pica en punta Para llegar al club millonario Sería Puma Nada más y nada menos que la competencia de Adidas A nivel alemán Una de las marcas que ha vestido A grandes futbolistas Como Maradona, Pelé, entre muchos otros Y también ha vestido a grandes clubes A nivel internacional Tanto actualmente como en el pasado Si bien no hay ningún diseño todavía Ni nada por el estilo Se ha filtrado lo que vendría siendo un template O una, digamos Un prototipo de camiseta Para esta futura temporada 2022 Que sería cuando supuestamente River Dejaría Adidas Y como ustedes estarán viendo en pantalla Esa sería supuestamente la camiseta Que podría llegar a usar River Con Puma La verdad que no es nada del otro mundo Tiene el clásico diseño De todos los años de River Con la banda cruzada Toda blanca Y pequeños detalles allí Tanto en las mangas Y en el cuello Después no mucho más Para lo que viene siendo River Que sinceramente Podría ser un bombazo Que River deje Adidas Y pase a Puma Para lo que viene siendo La temporada 2022 En adelante La verdad es que es muy difícil Ya que Adidas puede igualar Cualquier oferta En cuanto a dinero Y sinceramente Hay que ver si River Está dispuesto A dejar Adidas Bien Como bonus Pasamos a lo que viene siendo La camiseta De la selección argentina Que ha sido presentada Hace unas semanas atrás La camiseta titular Que usará la Argentina En esta próxima Copa Américas Que se estará disputando Este año Y como ustedes estarán viendo Allí a Messi Tiene Bueno La camiseta Que básicamente Es la misma Que se vino utilizando Hasta ahora Solamente Que cambian Los bastones celestes Y se transforman En bastones celestes Camuflados Con otros colores Más claros De tonalidades celestes También Pero obviamente Respetando Lo que viene siendo La camiseta titular De la Argentina Y nada De la marca Adidas Estará disputándose En la Copa América 2021 Nada Hasta acá Ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentarlo Compartirlo Y suscribirse Y nada Déjenme en comentarios Que les parece a ustedes Quienes piensan Que puede Salir River De Adidas O Que puede Quedarse Con River Nuevamente Y seguir Por muchos Años más Nada Los estaré leyendo Allí En los comentarios Nos vemos En un próximo video Cuídense Chau 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 ¡Suscríbete al canal!